Lo decía claramente, este vínculo entre el juez Alito y el dueño o un magnate que está vinculado con los fondos buitres. Bueno, lo cierto es que este caso lo tomó Cristina Fernández de Kirchner, que a través de su cuenta de Twitter hizo referencia precisamente y señaló hay un viejo aforismo que reza, hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. Sigue Cristina Fernández de Kirchner, que cita, claro, a la legisladora demócrata. Y si no me crees, dice la vicepresidenta, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alessandra Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló a favor de los fondos buitres y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares. Que no te mientas más, es así como se logran en el Poder Judicial de Estados Unidos fallos a favor de fondos buitre y en contra de la Argentina, tu país y bueno, claro, la vicepresidenta que publica el video, precisamente las imágenes de la exposición de la congresista estadounidense. Y también el presidente Alberto Fernández toma este caso y retuitea la publicación de Cristina Fernández de Kirchner y agrega, la denuncia es gravísima y escandalosa, así como consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala Cristina Fernández de Kirchner. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó la referencia entonces del presidente Alberto Fernández y este escándalo que involucra a un juez de los Estados Unidos, a los fondos buitre y claro también a la deuda de la República Argentina. Y como decía el presidente Alberto Fernández, también este paralelismo que se puede establecer con lo que ocurrió en Lago Escondido. Recuerdan ustedes, funcionarios, jueces, fiscales que viajaron a la residencia de Joe Lewis, el magnate británico que tiene una residencia en la Patagonia Argentina. Bueno, ahí hay otro conflicto vinculado con el acceso al Lago Escondido, pero bueno, este vínculo, el poder económico, jueces, fiscales y en este caso involucrada también la República Argentina y los fondos buitre.